Estamos justamente en este mes de junio, Mario muchas gracias por invitarnos, dándole visibilidad a todo lo que se ha hecho en la Cruzada Nacional contra el Hambre. El presidente Enrique Peña Nieto dio este banderazo en el municipio de Huachochi, en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Y fue ahí porque ahí es donde estableció su compromiso como candidato a la presidencia de combatir el hambre y regresamos a decir que se está cumpliendo, que de los 7 millones que nos planteamos como población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, 3 millones ya están teniendo un mejor abasto alimentario, están comiendo mejor. Pero se hizo otro compromiso también, para este año incluso, llegar a 5.5 millones, en poco tiempo, en unos cuantos meses más, ampliar de 3 millones a 2 millones y medio más. Así es, a través de los programas que ya echamos a andar y que nos garantizan el poder cumplir esta meta que nos ha planteado el presidente Peña, vía los comedores comunitarios, que están siendo realmente un programa muy importante porque no solamente es el comedor, sino es el espacio que está generándose de convivencia social, de cohesión social. Escuchas unas historias como la que ayer le platicaron al presidente de que un par de viejitos que ahí estaba comiendo que le dijeron que solo comían tortillas antes de estar en el comedor y que a lo sumo compraban 5 pesos de chicles para engañar el estómago. Y te encuentras ese tipo de historias de niños, niñas, de mujeres embarazadas, de adultos mayores que hoy tienen un desayuno y una comida que nos permite garantizar que estén teniendo una alimentación y una nutrición mejor. A través de la tarjeta sin hambre, que es la adquisición de 14 productos básicos en las tiendas de Diconza y que nos permite llegar ya ahí a 1 millón 700 mil personas. A través de los huertos familiares, porque este año es el año de la agricultura familiar y a través de esa garpa estamos impulsando de manera muy importante este programa que las familias produzcan ahí en su vivienda. En principio fueron 400 municipios los más pobres del país, esa lista existía. Desde hace unos años existe esa lista de los 400 municipios más pobres, pero ya se ha ampliado también porque el fenómeno de la pobreza no solamente es exclusivo de las zonas rurales, también en las zonas urbanas hay mucha pobreza. Así es, tenemos este año 1.062 municipios que forman parte de la Cruzada porque de acuerdo a los datos de Coneval y de Inegi, el 60% de la pobreza del país está en las zonas urbanas. Tenemos 131 ciudades, las más importantes del país, que concentran el 40% de la pobreza urbana. Entonces tenemos un fenómeno que hay que atacar, que hay que atajar. En las ciudades hay pobreza extrema, hay hambre, hay familias que están migrando y que llegan a estos polos de atracción buscando una oportunidad y que no encuentran ahí estas posibilidades. Y que es una pobreza que además genera polarización social, genera encono, genera resentimiento porque los contrastes son brutales. Entonces estamos con toda una estrategia de intervención que va desde la regularización de sus casas, muchos de ellos viven de manera irregular, hasta el incremento del ingreso de esa familia a través de oportunidades, del programa de adultos mayores, de la tarjeta sin hambre, el incorporar a estas familias a una opción que les permita estar en una mejor condición. Sería una mentira decir que la pobreza no le ha importado a los políticos mexicanos, sí les ha importado, pero en cuestión de votos, el clientelismo está en ese sector muy a la orden del día. Se acercan también a un proceso electoral. ¿Cómo evitar, cómo blindar de que estos tradicionalmente programas que han sido utilizados, hay que decirlo, para confines electorales, no sea el pan nuestro cada día, que no suceda esto en el 2015? Bueno, nosotros hemos establecido como varias estrategias de blindaje. El primero, trabajar de la mano con gobernadores y presidentes municipales, sin importar el partido político del que sean, acompañados con ellos, no hacer nada a sus espaldas para que haya mucha claridad. Segundo, con la participación de la gente. Tenemos más de 60 mil comités comunitarios formados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, nombrados por las asambleas comunitarias, donde esos hombres y mujeres, que en su mayoría son mujeres, están vigilando que los recursos lleguen a donde verdaderamente se necesitan, que haya transparencia, que realmente estemos actuando ahí donde tenemos que actuar. Que no se condicione. Así es. Y nadie puede hoy decirte, ni presidentes municipales de los partidos que no sean del presidente de la República, que hay un condicionamiento de tipo político. Y tercero, publicar el padrón. Nosotros tenemos en la CEDESOL publicado el padrón único de beneficiarios para que esté con mucha transparencia y sea una información a la que puedan acceder todos y vigilar. Y estar siempre abiertos a cualquier denuncia en este sentido. Que sin duda la verdad, porque hay gobiernos locales que, bueno, vaya, lo sabemos, ha habido de hecho, ¿no? Recientemente también este tipo de denuncias. Pero es bueno saber que, bueno, hay un padrón que se tiene que respetar al menos. Ahí está público y que todo mundo puede vigilar el uso de estos programas. Nosotros aspiramos a tener un padrón único de beneficiarios. Es decir, que integremos el padrón que tenemos de programas sociales con los que tienen los estados y los que tienen los municipios. Esto no solo por transparencia, sino hasta por eficacia, Mario, porque resulta ser que estamos duplicando apoyos, que estamos duplicando esfuerzos y a lo mejor dejando hogares que también lo necesitan sin ningún apoyo. Entonces, el tener un solo padrón a nivel nacional nos va a permitir ordenar todo esto que se va hacia los municipios. Ya la cruzada significa un gran esfuerzo de coordinación y además de mayor recurso. Ayer en Huachoche decía que, por ejemplo, ese municipio tiene 115 millones de pesos de presupuesto al año. Es un municipio que tiene pocos recursos. La Cruzada Nacional contra el Hambre le ha llevado 584 millones de pesos más, cinco veces más de lo que tienen, a partir de una intervención ordenada, conjunta, focalizada, de 19 dependencias del gobierno federal y del gobierno estatal. Entonces, eso nos permite planear y realmente impactar, tener un impacto en la condición de vida, porque no solo es la alimentación, también es la vivienda, es el agua potable, es el drenaje, es el camino. Todas estas acciones transversales que estamos haciendo como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sí, que impactan en toda la calidad de vida. Rosario, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, te agradezco muchísimo.